En Naruto, los ninjas que sobresalen de los demás se hacen de un apodo que va relacionado con su apariencia o con su forma de luchar. En este video conocerás los 5 apodos más temibles de la serie. Ojo, no es un top de poder, sino uno de los mejores sobrenombres. 5. El Biju Sinkola Conocido como el monstruo de la aldea oculta de la niebla y posteriormente el Biju Sinkola, Kisame Hoshigaki fue un shinobi de renombre y miembro de la organización Akatsuki. Al haber nacido en Kirigakure, Kisame entró a la academia ninja con el sueño de ser uno de los famosos 7 espadachines de la niebla como la mayoría de los niños. Durante su vida fue alguien respetuoso y disciplinado con sus deberes ninjas, dejando de lado sus sentimientos y emociones para cumplir fielmente sus misiones. Siendo ya un shinobi de Rango Jounin, Kisame estuvo bajo las órdenes de Fuguki Suikazan, el portador de la espada samejada y uno de los 7 espadachines. Bajo su mando hizo un sinfín de tareas clasificadas y crueles, sacrificando a sus camaradas en el proceso ya que el quería ser como su maestro Fuguki, es decir, un shinobi excepcional dispuesto a manchar sus manos y nombre por el bien de la aldea. Es por eso que cuando Kisame escuchó rumores de que su superior estaba vendiendo información clasificada de la aldea a otras naciones, se decepcionó de la vida y creyó que el mundo estaba repleto de mentiras. Tras eliminar a su maestro, apareció ante él el cuarto Mizukage y lo alabó por su lealtad. Temeroso de que Kisame abandonara a Kirigakure sin escucharlo, Obito salió de las sombras fingiéndose armadara y lo invitó a unirse a su plan Ojo de Luna, para crear un mundo donde no existieran las mentiras. Escéptico, Kisame aceptó la invitación y se comprometió a ayudarlo para conocer ese mundo. Luego de estos eventos, Kisame tomó el lugar de su maestro en los 7 espadachines portando la espada piel de tiburón, y así pasó un par de meses haciendo misiones como un shinobi de la niebla. Después de varios meses, Kisame eliminó unos políticos y señores feudales que se oponían al gobierno de Yagura por órdenes de Obito. Al hacerlo, se ganó el apodo del monstruo de la aldea oculta de la niebla y se convirtió en un shinobi renegado para unirse a Katsuki. Ya estando en esta organización, se ganó el apodo de Biju Sinkola por la gran cantidad de chakra que tenía gracias a Samehada. Para darnos una idea de su bestial chakra, podemos ver la escena cuando Neji vio a su clon y comentó que su chakra era equiparable al de Naruto. Aquí lo importante es que ese clon tenía apenas el 30% de su chakra, lo que significa que Kisame tenía muchísimo más chakra que Naruto. Por otro lado, cuando Karin se topó con Kisame, afirmó que jamás había visto tanto chakra en un solo lugar. Gracias a su inhumano nivel de chakra, Kisame realizaba técnicas de elemento agua a gran escala, siendo capaz de crear un océano en un desierto. Según el cuarto libro de datos, Kisame no solo podía ejecutar jutsus de elemento agua, sino también de fuego, viento y tierra, lo cual viene siendo increíble porque la mayoría de los shinobis dominan una y en el mejor de los casos dos naturalezas de chakra. 4. Fugaku Ojos Perversos De acuerdo con las novelas oficiales de Itachi, Fugaku tuvo una gran participación durante el tercer conflicto ninja, ganando todos los campos de batalla que le fueron asignados. En esos combates, Fugaku se ganó el apodo de Ojos Perversos por hacer sufrir a sus oponentes a través de genjutsus. En las novelas especifican que naciones enteras temblaban al escuchar Kyogan Fugaku, que significa Fugaku el de los ojos perversos. Las numerosas victorias que Fugaku tuvo en el tercer conflicto les hicieron creer a los Uchiha que su gran líder tenía lo necesario para ser nombrado cuarto Hokage. Y la verdad es que sí, Fugaku tenía lo necesario, o sea, además de ser un hombre experimentado y famoso, era muy fuerte. De hecho, era seguro que conocía y dominaba todas las técnicas de su clan. De igual manera era muy listo ya que se dio cuenta que la aldea estaba aislando a su clan al construir un recinto exclusivo para ellos. De acuerdo con Danzo, Fugaku ha sido uno de los líderes más audaces y poderosos que ha tenido el clan de los ojos rojos. En definitiva, merecía el puesto. 3. Shisui del cuerpo parpadeante. Desde niño, Shisui fue catalogado como un genio inigualable, llegando a ganarse el respeto de los ninjas a pesar de ser un Uchiha. Su talento era tal que los propios aldeanos y shinobis le suplicaron a los altos mandos de la aldea que Shisui no ingresara a la policía militar como los demás Uchiha, ya que si lo hacía, su talento se desperdiciaría al estar limitado y encerrado dentro de Konoha. Esto es muy importante porque a diferencia de Itachi que la gente no lo quería, a Shisui lo amaban. Ya estando activo como shinobi, se ganó el apodo de Shunshin no Shisui, por su gran dominio en el jutsu de cuerpo parpadeante que es la técnica que los ninjas usan para moverse a grandes velocidades. Su destreza hizo que tuviera su propio equipo y fuera temido por sus poderosos genjutsus, obligando a sus enemigos a huir con solo verlo o saber que estaba cerca. 2. Sasori de la arena roja. De niño, Sasori quedó a cargo de su abuela Chiyo ya que sus padres fueron eliminados por Sakumo en una misión. Como estaba triste, su abuela hizo todo lo posible para compensar su dolor. Incluso le enseñó el arte de las marionetas para que se distrajera. Para su sorpresa, su nieto aprendió fácilmente todo lo que le enseñó ya que era un genio. Es más, se graduó de la academia a los 7 años y se hizo Chunin a los 8, ingresando a la brigada marionetista de su nagakure para la cual terminó creando un sinfín de marionetas que fueron de gran ayuda durante el tercer conflicto shinobi. De hecho, Sasori se ganó el apodo de Sasori de la arena roja porque la sangre de sus enemigos manchaba los campos de batalla de color rojo. A pesar de haber sido elogiado y tratado como un héroe en su aldea, Sasori seguía sintiéndose vacío por dentro. Al poco tiempo, comenzó a hacer experimentos en secreto para fabricar marionetas humanas, ya que según él, los trabajos artísticos tenían que durar para siempre. Como sus aspiraciones iban en contra de lo ético, abandonó su aldea. Más adelante fue reclutado por Akatsuki. Sin duda, el legado de Sasori de la arena roja sigue presente. 1. Hashirama, el dios ninja Durante su vida, Hashirama fue venerado y respetado como un dios. Incluso Kabuto halagó sus habilidades a tal punto de decir que a Hashirama se le consideraba un personaje de cuentos de hadas por sus poderes. Y es que es normal, el primer hokage poseía el elemento madera, una autoregeneración y un chakra excepcionalmente grande. Al ser el más fuerte de su época, recibió varios apodos. Entre ellos está Saikyo no Shinobi, que significa el shinobi más fuerte. Y también Shinobi no Kami, que se traduce como el dios de los shinobis. Como dato curioso, menciono que Hiruzen también fue apodado así durante su juventud. Sí, según el poder de Hiruzen, superaba al del segundo hokage y casi igualaba al de Hashirama. Kishimoto escribió lo siguiente sobre Hiruzen en el cuarto libro de datos. El tercer hokage era capaz de analizar la situación en el campo de batalla en un instante y ejecutar infinidad de técnicas para tomar medidas de acuerdo con la situación real. No le llamaban el profesor por capricho. Hiruzen Sarutobi llegó a ser el tercer maestro hokage gracias a haberse entrenado durante años bajo la tutela del primer maestro Hashirama y el segundo maestro Tobirama. A una temprana edad ya mostraba un talento que superaba al del segundo maestro y fue apodado el profesor por su dominio de las cinco naturalezas de chakra y de todas las técnicas ninja que existían en la hoja, además de poseer un buen repertorio de técnicas ilusorias y ocultas. Sé que aún hay varios apodos en Naruto, pero dejé algunos fuera para hacer una segunda parte, así que si no salió el que tú esperabas seguramente saldrá en la segunda parte. Si el video les ha gustado me ayudarían mucho dejando un comentario o un me gusta porque de esa manera el video llega a más gente. Hasta la próxima.